¡Mir, sí se ve! Gracias. Buenas tardes, buenas tardes. Aquí está el día, Tuesday, mayo 11, 2021. Y hoy tenemos una revisión sobre la floresta. Entonces, otra vez, vamos a pensar en todo lo que encontramos allí. Cierren sus ojitos, todo el mundo, cierren sus ojitos. Close your eyes. And you are going to think what things you can find in the forest. ¿Qué cosas vemos? Ahí solo voy a necesitar tres voluntarios que levanten la manita. In English, if you know something in English, algo que encontremos en inglés. Los compañeritos mencionaron three animals. Yes. Remember, this is the forest. Forest, bosque, ¿sí? Vamos a repetir sin abrir micrófono para que puedan escuchar bien la pronunciación. Listo. Forest, forest. In the forest, you can see flowers, beautiful flowers. How many flowers do we have here? ¿Cuántas flowers tenemos? Flowers. So let's continue. In the forest, también en el forest, we can see animals. Podemos ver animales. Like lion, monkey, horse, or elephant. And what else? Yes. Oven. We can see a lot of animals. So we have the grass. ¿Alguien se recuerda qué es? Grass. Yes. Grass. The grass. Let's repeat grass. Yeah, it's back. Yeah, it's back. And we have rocks. Rock. Rock. Excellent. Very good. So let's repeat our singing. Yeah. Por favor, aquí los voy a estar viendo que están repitiendo conmigo. Aunque yo no los escuche, tienen que estar repitiendo conmigo. Listo. Number one, we have forest. Number two, flowers. How many flowers? ¿Cuántas dijimos? One, two, three, four, five flowers. Flowers. In plural. Flower. Solo una, flowers. Cuando decimos más de una, flowers. ¿Sí? Animals. Grass. Tree. Rock. También podemos encontrar pequeñas piedritas, rocas. ¿Sí? So let's start the last time. Vamos con la última. Todos, todo mundo conmigo. Forest. Forest. Number one. Number two, flowers. Number three, animals. Four, grass. Five, tree. Tree. And we have the rocks. How many rocks? Vamos a ver cuántas rocas tenemos. Let's count. Vamos contando todos. Contémoslas. Y el que tenga ya el número, me levanta la manita. Y yo le pueda dar tiempo para que participe. Last time. Vamos con la última vez. Sun. Cloud. Sky. Sky. Y tenemos también el otro vocabulario de la hoja número ocho que vimos de stars. ¿Sí? En la noche nosotros podemos ver stars. Very good. So now, please pay a ticket. Please, open your notebook, notebook, your crayons, and your pencil. And now, you are going to have a short activity, una actividad chiquita. Let's draw a beautiful forest. en una hojita completa. Todo lo que miran en un forest, en el bosque. Ya no les voy a mostrar aquí los dibujitos. Todo lo que se recuerda lo van a hacer. Lo que ustedes se recuerdan. For example, in the forest you can see flowers, you can see tree, the sky, animals, grass, what else? We can see the sun, the clouds. un montón de cosas. But you are going to draw three things. Vamos a hacer solo tres cosas, las que a ustedes les gusten, de todo lo que vimos hoy, lo que repasamos, de cualquiera de estos, de este vocabulario. Van a escoger solo tres. One, two, and three. And you are going to draw in your notebook, en su cuadernito en blanco. ¿Sí? Cuando vaya terminando, me va levantando la mano. Me tiene que decir las tres cositas y ya se va a poder retirar. Listo. Entonces, tenemos cuatro minutitos. ¿Sí? So, let's do it. If you have questions, raise your hand. Thank you. Gracias por ver el video.